Buenas tardes chicas, hoy con un color súper de moda, el color turquesa, empezamos nuestro directo como todas las tardes a las 4 y que tenemos en nuestra tienda, quién somos, somos Erika y Noe, unas chicas que nos dedicamos a hacer directo y en los cuales enseñamos todos los días a las 4 de la tarde, ropita de nuestra tienda, Ika, nuestra tienda física se encuentra en Baza, Granada y tenemos una página web donde podéis ver un 70 o un 80% de la ropa que tenemos. ¿Cómo comprar nuestra ropa? A través de la web o a través de un trato personalizado, que tenemos dos números de teléfono, el 605 y el 258417 y el 661876208 en el cual a través de una medida os diremos la talla que necesitéis y con un asesoramiento personalizado, os diremos qué prenda os recomendamos o no de la que habéis elegido vosotras o de la que nosotros creemos que os va a quedar más o más mejor, iba a decir, que os va a quedar mejor o os va a quedar peor, ¿vale? Así que nada chicas, empezamos el directo de hoy, hoy con todos los turquesas, os enseñaremos vestidos de fiesta y quiero hacer un inciso porque hay muchas que me lo habéis preguntado, hoy voy a hablar de dos cuestiones. La primera, no todos los vestidos ya están disponibles en todas las tallas, ni de coña, ¿vale? Así que es muy importante que veáis el directo, nosotras decimos más o menos el intervalo de tallas que quedan. Para más seguridad 100%, muy importante, los dos números de teléfono, no y yo los tenemos activos las 24 horas, ¿ok? Vamos respondiendo más o menos siguiendo un orden de llegada. Lo que pasa que hay veces pues que entendéis que tenemos, bueno, las que he venido a la tienda lo sabéis, nosotros la tenemos también en tienda, entonces ese whatsapp lo abrimos, lo vemos y de repente empiezan a mandarnos un montón, ese whatsapp se baja abajo, así que os pedimos por favor que si alguna de vosotras no os hemos atendido o nos lo hemos olvidado, cualquier cosa, por favor, volvernos a escribir, nos decís hola, si os corre prisa el pedido, por favor, llamarnos al fijo 958 99 04 94. Otra cuestión, hay muchas que nos decís que por qué no toda la ropa está en todas las tallas. Esta pregunta debería de contestarla todos los diseñadores que hay en el mundo porque yo se lo pregunto a ellos. Pues por desgracias, chicas, para un gran empresario lo más fácil, y ya os lo digo yo porque yo estoy estudiando patronaje y entiendo algo de este mundo porque mi ilusión futura es sacar una colección de ropa sin límite de talla, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque para un empresario que piensa en esto, ¿vale? Lo que hace es imaginaros un trozo de tela, ¿vale? ¿Qué pasa en un trozo de tela? Que si yo hago un tallaje único, ni me tengo que estudiar una escala de tallajes, ni me tengo que preocupar a la hora de vender de qué tallas te pongo, ni me tengo que preocupar de ninguna mujer de este planeta. Hago una talla única o SML y a la que le valga le valga y a la que no le valga. Así piensan hoy en día muchos de los empresarios de este país. ¿Por qué? Porque la mujer no es una talla única. Las mujeres no somos todas iguales, ni todas somos altas, ni todas somos bajas, ni todas tenemos las manos grandes, ni todas tenemos las manos pequeñas. Y por desgracia, lo digo así de claro, por desgracia, chicas, somos muy poquitas las tiendas que apostamos por un tallaje desde la 34 a la 70. ¿Por qué? Porque la inversión que se tiene que hacer en una sola prenda es muy grande. Así que desde aquí le mando un abrazo y muchísima fuerza a fuerza a todas las tiendas que aunque sean mi competencia, hoy en día luchan por el tallaje grande. Da igual que lo saque una modelo de talla pequeña, que lo saque una modelo de talla grande. Simplemente digo que enhorabuena, chicas, a todas las que tenéis una tienda y os acordáis de que las mujeres no somos iguales, las que apoyáis la diversidad, porque chicas, por desgracia, conseguir hoy en día tallas grandes, bonitas, juveniles y de calidad y a buen precio es muy complicado. Y os lo puedo asegurar yo que me veo miles de muestrarios y que os creéis que a mí no me encantaría tener, por ejemplo, el vestido que yo llevo ahora mismo puesto hasta una talla 70, me fascinaría. Pero ¿qué pasa? Pues que por desgracia es muy complicado. No todo el mundo tiene la capacidad o se arriega hasta el punto de pedir este mismo vestido 20 prendas, porque seguramente no van a venir 20 mujeres de diferente talla a comprarlo. Lo que se pide es ese M y L, seguro que tres mujeres van a venir a comprarlo 100%. Entonces la inversión que tiene que hacer una empresa es mucho más pequeña y desde aquí le doy las gracias a todas las mujeres y a todos los empresarios y empresarias que se dediquen a luchar por las tallas grandes porque es un mundo súper complicado y se debería de dar un aplauso desde aquí a todas. Aunque sean competencias, aunque tengamos las mismas cosas y aunque haya muchas que digan, wow, está dando un aplauso a sus propios competidores. Pues sí, enhorabuena porque es un trabajo súper difícil y la verdad que es de alabar. Bueno, lo tercero, en el directo de ayer, y ya termino y os enseño la ropa, hubo una chica que comentó que realmente en los directos hablar tanto es un poco cansino, ¿vale? Así que desde aquí y ahora mismo que ya tenemos un poquito de directo y nos veis muchas, porfa, os pido que si es verdad que os cansamos hablando o el rollo, que pongáis comentarios sobre lo que os gusta o no del directo. Por ejemplo, podéis decir, oye, que yo prefiero que enseñéis la ropa y que no habléis, que sois un pelmazo. Nosotras encantadas de verdad porque para nosotras lo que hacemos realmente es un trabajo de horas, ¿vale? Y esas horas se las quitamos a vender incluso en tienda o a vender al online. Entonces, ¿lo hacemos por qué? Porque creemos que hay muchas que no tenéis la gran suerte de poder venir a nuestras tiendas. Por lo cual queremos que tengáis una atención igual que cuando cualquiera de vosotras que veis los directos habéis venido a la tienda y veis que no y yo nos dirigimos al probador, os enseñamos la prenda, os decimos todo de la prenda, es lo que intentamos trasladar a los directos. Pues intentamos enseñaros la prenda como quedaría puesta básicamente en una persona que se podría decir que soy como un 7, como si se la pone ahora mismo algo, porque es verdad que como mi cuerpo es así, lo que se me ponga se me queda así y no hay ningún inconveniente ni para arriba, para abajo. A veces me dicen, no, es que todo te queda bien. Digo, ¿por qué no? Porque es como colocar la prenda así para abajo y ya está. Entonces, lo que hacemos es intentar enseñaros la prenda y a través de nuevo lo que intentamos es que veáis la prenda de más cerca, que veáis el patronaje, que veáis la tela, la confección y que lo veáis todo como si estuvieseis comprando en tiendas, que hasta el día de hoy está siendo muy agradecido, pero en cuanto recibimos un comentario, como por ejemplo el de ayer en el cual nos dicen algo, pues también queremos ponerlo porque a lo mejor solo una persona se ha atrevido a decirnos oye Erika, no nos interesa lo que cascas porque eres un coñazo, pero realmente lo piensan 127.000. Así que porfa, os pido por Dios que pongáis todos los comentarios, tanto positivos como negativos. Como Dios, cascáis mucho. Dios, no necesito que digan los precios, no me interesan, no necesito saber las tallas y así nosotros y yo luego nos miramos el directo y vemos lo que os gusta y lo que no e intentamos mejorarlo, ¿vale? Pues ya está, después de este pelmazo de que llevaré como 5 o 10 minutos, empezamos a enseñar los vestidos. Y nada, lo llevo desabrochado mucho, diréis, escuchad a la gala esta que lleva el vestido desabrochado porque si me lo abrocho hasta arriba, luego no sé si tiene que venir conmigo a los probadores y la pantalla se quedaría en rosa durante un instante. Así que, primer vestido y vamos a por el segundo. Buenas tardes, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va ese martes? Digo, ¿qué día estamos? Le estaba pensando en qué día estamos. Bueno, ¿qué os parece este vestidillo? Lleva un cruce y flecos, tiene un movimiento espectacular, manguita al codo, la cremallera por atrás invisible, un tejido elástico, ¿vale? Con mucha fuerza. Quedan genial. Estos vestidos los tenemos en bugambilla, en rojo, en coral, en rosa y en este color. No sé si he dicho rojo, si no lo he dicho, también lo digo. En rojo están las tallas desde la S hasta la doble XL. Su precio, 79,99. Como siempre os decimos, chicas, muy, muy importante. Medidas de contorno de pecho, cintura, cadera y nos lo enviáis a los números de teléfono al 661-876-208-605-2584-17. Me enviáis una captura de pantalla y nos decís, Erika Noe, hay este mis medidas y nosotras os lo medimos encantada. O precio, o por ahí estoy viendo Erika loca buscando accesorios. Pues buscando, chicas, tenéis cinturones, tenéis pendientes de qué color, porque en la web no están subidos todos los accesorios. Así. No, 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 ninguno. Ninguno. Pues eso es verídico. Porque cuando fue ayer nos dice, no encuentro el accesorio en la web, porque no están subidos. Nos enviáis una preguntilla, nos decís, está, cinturones. Y nosotras os lo enseñamos. Bueno, Noe, pues nada, aquí estamos con el segundo outfit, en este caso este vestido tan bonito, un vestido que tampoco está en todas las tallas, me reitero mucho en eso porque he recibido varios comentarios diciendo, pero ¿por qué no todos los vestidos están en todas las tallas? Porque ya estamos a la altura de que de aquí a menos de un mes los eventos se habrán terminado y nosotros empezaremos a vender otro tipo de ropa o venderemos ropa de fiesta en menos cantidad, ¿ok? Así que ya no podemos tener todas, todas las tallas. Un vestido muy chulo con un plisado muy bonito aquí en el lado, una cascada de volantillos muy bonito y un escote cruzado genial. El vestido me está grande, ¿vale? Porque sé que las que entendáis de confección diréis, pero si lleva la pinza ahí, ¿vale? Yo me lo sujeto porque como siempre os digo, mi misión viene en la tienda y en los directos enseñaros la ropita. Así que, segundo modelo y vamos a poner tercero. Chicas, un vestidillo, lo tenemos disponible en este tono, escote cruzado, una manguita ahí en forma de capa súper chula, esta sería la parte de atrás que es lisa, lleva aquí un volantito que está genial porque disimula un montón, esto caería debajo del pecho, un tejido súper elástico, ¿veis? Tiene muchísima licra, lleva forro, ¿veis chicas? Bueno, un par de centímetros más cortito, evidentemente, pero que es larguillo el forro. Su precio, 69,99 las tallas, desde una 46,48 hasta una 58,60. Repito, precio, 69,99 y disponible en este tono. ¿No está ya, Eli? ¡Sí! ¡Guau! Vestidazos, chicas. Bueno, porque sentirse princesa en Ica no es nada complicado. Mirad, qué preciosidad de vestido, qué espectacularidad. Y cuántas de nosotras, incluida madame, mademoiselle, no quieren tener un evento, yo quiero tenerlo para lucir un vestido así, una auténtica monería que Noe se está volviendo loca ahora mismo en el perchero, buscándolo, pero no lo tiene, no lo tiene el vestido. Así que nos enseña ese de la flor que no lo tengo yo porque me queda muy grande. Vente pa' este lado. El segundo es la del azul fuerte. Ah, ese. Ya le he dicho ya, no hay que enseñar alguno y ahora le dejo este para que lo enseñe porque solamente queda uno, ¡uno! Que alguien me invita a alguna boda que yo me lo quedo y me lo pongo. O a mí. O a mí, dice Noe. Espectacular, chicas, la que tengáis, la 36, la 38 o la 40, vestidazos para lucirse. Vamos a por el siguiente. Vale, chicas, pues qué me decís de este vestido, no tiene nada que ver con el que ha enseñado Erika, pero mientras, como ha dicho, mientras voy enseñando yo este, escote cruzadillo, ¿vale? Esto caería a la altura del pecho y tiene una capa impresionante. Yo creo que es más de dos metros de capa, fijaros. Impresionante este vestido. Está disponible... ¿En cuántos colores, Eri? No sé. Y todos los que te acuerdes y algunos más. A ver, es turquesa. No sé si lo habéis escuchado. Dice, di, todos los que te acuerdes y algunos más, porque seguro que está. A ver, en fusio, en burdeo, en turquesa, en rojo, alguno más, en rosita claro, en estampado. Llevaría la parte de atrás, lleva una cremallera invisible, ¿vale? Y lo que es la florecita, si no nos gusta, simplemente quitarla, porque lleva un imperdible. Las tallas, desde la 36 hasta la 48 por tallaje del fabricante. La medida puede dar 50 o 52. Este vestido depende mucho del pecho y lo que es la cintura alta. Precio, precio, precio. 119. Bueno, chicas, aquí estamos con otro vestidazo. Chulísimo. Un vestido súper elegante y con una caída impresionante. Lleva todo el cuerpo en un brillo espectacular. La manga va en transparente, como estáis viendo, y lleva un cinturón que no tenéis por qué ponerlo, ¿vale? Yo se lo he acoplado porque me está grande, como estáis viendo, y yo me he intentado adaptar la talla más o menos con este cinturón. Tiene muchísima caída. Lleva cremallera en la parte trasera y es muy, muy cómodo. Y lo mejor de todo es que como el corte de la cintura no tiene entre la barriga y debajo del pecho, estiliza muchísimo la figura, ¿vale? Así que nada, os dejo con mi compañera Noe enseñándolo y porque es un vestidazo que hemos recibido y que nos encanta. Vamos por el siguiente. Chicas, fue un vestidazo, como dice Erika. Me acerco para que veáis el cuerpo, que lleva unas lentejuelas haciendo un dibujito súper elegante en forma de pico. El escote, pero no un pico muy bajo. La manguita de casa hasta el codo, igual que la falda. Por la parte de atrás, llevaría una cremallera invisible. Me acerco para que veáis. Es como un... Como se dice este azul pato, ¿verdad? Como turquesa oscuro. Azul pato. Azul pato, ¿verdad? Precio, 129, la talla. Desde la 46... Hasta la 58, digo, ¿no? 58, ¿verdad? Sí, porque lo he mirado antes de empezar directo. Genial. Desde la 46, 48 hasta la 58 aproximadamente. Precio, 129. Vale. Alguien me había preguntado, creo, ¿recuerdas que era Lola? Sí, Lola Ortega. El vestido, ¿cómo es el que llevo yo? Vale. En rosa lo tenemos con la manga abullonada, pero es igual. El escote cruzadillo llevaría... El mío también lleva lo que es el corte aquí a la cintura. Lo único que yo le he puesto es la cintura. Sí. Y su precio... Está caído. Creo que es 49. Ahora voy corriendo porque resulta que se le ha caído. Voy corriendo, yo lo digo, ¿vale? ¡Gracias! Lo tenemos disponible, eso, en turquesa sin las mangas abullonadas y en rosita con las mangas abullonadas. Bueno, chicas, aquí estoy con un vestido largo que ya sabéis que este vestido casi todos los años apostamos por él porque se vende muchísimo. Es un vestido que es súper sencillo, tiene mucha caída. La parte de arriba es transparente y me he dejado la tiranta del suje porque quería enseñároslo, ¿ok? Lleva la opción de ponerle un cinturón y no tiene capa la parte de abajo, sino que sería como un vestido recto. Lleva incluido un fular, ¿vale? Que podéis ponerlo o bien en los hombros si os apetece, ¿vale? Que queda muy bonito y muy elegante. O bien, como de toda la vida de Dios, se ha puesto un fular, que es verdad, pues que ya se estila un poquito menos. Bueno, o en el lateral con un broche aquí y otro broche aquí, de manera que se hace una parte súper bonita en el vestido, ¿ok? Bueno, otra opción del fular es ponerla como cinturón, quedando el vestido en un color uniforme, ¿vale? Que queda también muy bonito porque es un vestido que tiene muchísima, muchísima caída. Y si os apetece darle un arte un poquito más floral o un poco más desenfadado, o tenéis varios eventos y queréis sacarle partido, es un vestido que también acepta cortarle el largo, que está genial y está disponible en varios tonos. Yo me lo voy a probar en este, ya no se lo he traído en color rojo, ¿vale? Para que os enseñase ella un tono y yo otro para no ser muy cansina. El vestido es una auténtica pasada, está hasta la talla 52. ¿Y color esta cuerda? Estoy ahí pensando. Y ya está un poquito más, un vestido top ventas, que siempre lo repetimos porque nos parece maravilloso y que nada, que si os gusta ya sabéis cómo conseguirlo. Vamos a poner el siguiente. Se me ha olvidado. La talla me ha dicho hasta las 54. Hasta las 54, chicas. Erika se lo ha probado en el tono en azul pato y esta en rojo y así lo veis los dos colores. La parte de arriba es un poquito más transparente. ¿Veis? El escote en forma de... No llegase al corazón, ¿vale? A la verdad no. La parte de atrás, el escote en pico, largo. Lleva, como bien ha dicho Erika. ¡Uy, que lo gole! Para ponerle, si querés emocionalmente, un cinturoncillo. Su precio, 99,99 colores. Ya lo he dicho, en rojo. Y en el azul, pato. Las tallas, desde las... ¿44 era? ¿Desde las 42, 44 o las 54? Sí. Desde las 54. Desde las 42, 44 hasta las 54, aproximadamente. ¡Hala! Ya estoy con otro, ¿no? Es que yo intento, cuando estoy preparando, mirar las tallajes de los vestidos, pero algunos se me olvidan. Bueno, chicas, pues aquí estamos con otro. Yo recuerdo más o menos lo inicial, cómo venían las tallas, pero llega un momento que se me va la cabeza y no me acuerdo de todas. Un vestido impresionante, como estáis viendo, con una capa espectacular. Un escote cruzado, tanto la parte delantera como trasera. Y lleva, como estáis viendo, un vuelo espectacular. El cruce no puede ser más bonito. Estiliza la figura increíble. Y lo que tiene en la cintura es un elástico, ¿ok? Una capa completa. Me abro para que la veáis. Y está disponible en rosita palo y en el color que yo llevo ahora mismo. Y nada, os dejo con Noi, que os lo enseñe, que es una pasada. Chicas, pues, os lo voy a enseñar de cerca para que veáis la parte del pecho, que es de encaje. El escote cruzado. Como bien ha dicho Erika, aquí debajo del pecho, a la cintura alta, llevaría una goma elástica. Colores, rosita claro y en este tono, ¿vale? Que es como un turquesa clarito. La parte de atrás, esto sería, digamos, para cogerlo. Así que lo queremos, lo podemos anudar, para que no se nos vayan las tirantillas. Precio, 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 precio. 109, las tallas. Desde una S hasta una XL. Puede ser desde una 36 hasta una 46, 48. ¿Qué decir? Sí. Aproximadamente. Pero como siempre... Manda la cintura en ese vestido. Como siempre os decimos, sí, porque fijaros, el pecho es amplio. Como siempre os decimos, muy, muy importante. Medida es de contorno de pecho, cintura, cadera y nosotros lo medimos. A ver, es que estoy viendo por ahí alguna preguntita. Pepe, me encanta el que lleva Noelia. Pues sí, es muy chulo. Cruzado. Llevaría en el corte la cinturilla, ¿vale? Y lleva un plisadillo. Manguita al codo, como veis. Su precio, 49,99. Por la parte de atrás llevaría una cremallera. ¿Qué es? Ah, lo digo. Una cremallera invisible. El cinturón va aparte, que se lo va por playa. Sería Noelia y es que el informático está enfrente de mí, aquí en el lado derecho. Y cuando yo salgo de los probadores, él me mira así. Porque tiene que identificar en décimas de segundo el vestido que yo llevo puesto para compartir el enlace en la parte de abajo. Es decir, esto es un trabajín que vosotros no os podéis ni hacer una idea. Y me hace gracia porque a veces no identifica el vestido y lo veo mirando, se concentra en una parte que él considerará la más llamativa del vestido. A ver, lleva un volante porque algunos... La diferencia mejor simplemente es la manga. Se queda así fijo mirando como diciendo, este... Vale, lo tengo ubicado. Bueno, y con esto, pues nada, soy muy gracioso porque me ha mirado y me ha mirado no. Y dicen, no, es que te estás viendo equivocado o algo. ¿Qué pasa? Bueno, pues un vestido también súper bonito, con muchísima caída y que la parte focal de este vestido centra la atención en la cintura y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando queremos ocultar un poco brazos, un poquito pecho porque no nos llama la atención o no nos apetece en ese momento, lo que hace este vestido es que focalmente se ve muy centrado en la parte de la cintura de manera que no se estiliza mucho, nos da muchísima altura y a la misma vez, como veis, pues nos hace un poquito más delgada. A mí un poquito ya quizás de más, pero bueno. Simplemente quería enseñaros lo bonito que es este vestido. Es una pasada y sobre todo tiene muchísima caída. Vamos por el siguiente. A ver, por ahí estoy leyendo, creo que es Patricia. Patricia, ¿hasta qué te llevas el vestido que ya has puesto? Si es yo, Patricia, la S, que sería esta talla, M y L, ¿verdad Erick? Sí, S, M y L. Porque había XL y XXL, pero ya no queda nada, ni en fábrica tampoco, ¿eh? No sé si la estáis escuchando, yo repito. Que lo teníamos hasta la doble XL, pero ya está botado incluso hasta en fábrica. O sea que S, M y L, nada más. Bueno, el vestidillo que llevaba Ericka sería este, el cinturón. Lo voy a acercar, lleva unos brillantitos. Iría incluido en lo que es el vestido y el precio del vestido. Era un toque súper elegante. El escote en pico, tanto por adelante como por atrás, pero no se nos llegaría a ver lo que es la parte del suje. La manguita hace como una cascada. Esto es genial porque en el verano y todo lo podemos llevar y vamos fresquita y se nos tapa un poquito lo que es el bracillo. Bueno, este está en rosa, ¿verdad, Erick? Eh... En bugambilla. Sí, está en bugambilla. Y en este tono, azul pato, su precio... 99 euros. Las tallas, desde la 48, ¿verdad? Desde la 40, no ese más chico, desde la 42, 44. Hasta la 56. Hasta la 56. Hasta la 56. 56. 58, ¿verdad? Sí, si tiene poca barriga. Más o menos. Más o menos, chicas. Bueno, aquí estamos con otra preciosidad y lo que más me gusta de este vestido es el cuerpo. Me encanta la parte del encaje de arriba. Me parece súper bonito. Este lo tenéis disponible en dos colores. Y este es un vestido que lo bonito que tiene es que rejuvenece mucho por su corte asimétrico y por la delicadeza de su encaje en la parte superior. Es una auténtica monería, como estáis viendo. Además, creo que es un vestido que en la vida pasa de moda y que su elegancia lo clasifica entre los más bonitos. Pues nada, os dejo con Noi que os lo va a enseñar. Es súper chulo. Se agarra por la parte de atrás con una lazada. A mí me va grande, ¿ok? Porque mi talla ya no está disponible. Pero bueno, para que lo veáis, va con una lazada en la parte de atrás y podéis ajustarlo. O incluso podéis poner el lazo en la parte delantera, ¿ok? Precioso, ¿a que sí? Os vamos a poner el siguiente. Os voy a hacer para que veáis el encaje de este vestido. Como bien ha dicho Erika, el asimétrico es por la parte de adentro del forrito, ¿vale? Manguita al codo. Sería largo. Este, como ha dicho, creo que lo ha dicho, colores en rojo y en este tono, en azul. Por atrás llevaría la cremallera invisible y, como a la altura encima del sujetador, lleva aquí una aperturilla. ¿Vale? Muy original. Precio. Precio. 89 euros. Y ahora este corte es como a la cintura alta y caen unos pleguecillos. Las tallas desde la 40-42 hasta la 54-56. ¿Verdad, Eri? Sí, ¿no? Sí, he quedado bastante. Creo que sí. Creo que sí. Que son muchos vestidos y no nos acordamos de cabeza. Todas las tallas que nos queden. Pero para eso tenéis dos números de teléfono. Que encantado. Os respondemos al 661-876-208 o al 605-2584-17. Me están pitando los oídos. ¿Quién está hablando de mí? Tirirí, tirirí. Bueno, chicas, aquí estamos con otro vestido súper chulo. Ahora mismo estaba mirando todos los que había seleccionado en este color. Y la verdad que no nos da tiempo ni de coña sacarlos todos en el directo. Así que los resumiremos a tres vestidos más. A ver, chicas, con toda la confianza del mundo os pido que la que tengáis un evento. Y no podáis salir de compra o no podáis venir a vernos a Baza. Simplemente con que nos escribáis un WhatsApp. ¿Vale? Y si os corre prisa o el evento viene ya. Simplemente con que nos llaméis al fijo 958-99-04-94. Y nosotras, encantadas, os buscaremos el vestido que necesitáis. Una cosa muy importante que se me olvidaba. Tenemos un súper notición que ahora lo pondrá mi compañero también en el directo, por fin. Y es que el sábado por la mañana vamos a abrir el Día del Trabajador. Vamos a estar aquí en ICA. Porque muchas de vosotras nos habéis pedido que si podíamos abrir fuera del horario. No nos podemos ir ahora mismo de límite de hora por la tarde. Y por la mañana pues podemos ya no dormir. Entonces se me ocurrió la idea. Lo mismo que lo hicimos en Jueves Santo. Y muchas de vosotras pudisteis venir a la tienda a comprar. Porque trabajabais en ese horario o no podíais. Os tengo que dar el súper notición. Que lo empezaré a anunciar ya. Que el sábado el Día del Trabajador. Como somos unas trabajadoras natas. Aquí lo vamos a celebrar nosotros. ¿Cómo? Trabajando. Pues nada. Pues esto es así. Así que el sábado por la mañana de 9 y media a 2. La tienda de ICA en Baza va a estar abierta. Por lo cual todas las que no podéis venir porque estáis trabajando. Porque os viene mal. Por cualquier cosa. Nosotras chicas estamos deseando vender. Hay que tirar para adelante con la situación esta de COVID. Y con la pila de vestidos que nos dejó el COVID el año pasado en la tienda. Así que nosotros aquí apencando al máximo. El sábado atenderemos personalmente en la tienda. Y si no viene gente. Pues atenderemos en el móvil. Así que fenomeno. Este video tan chulo os va a enseñar ahora mismo Noe. Y yo mientras he estado cascando. Para que Noe también le diera tiempo a ir a ver el precio del vestido. Vamos a por el siguiente. El precio y lo he traído otra vez. El precio como habia dicho si. 49,99. Esta es la diferencia con el que yo llevo. Es la manguita agullonada. Vale. Que valen igual. 49,99. Y nos quedan las mismas tallas. S, M y L. Ahora el vestidio que llevaba Erika. Mi original con dos rajitas. Vale. En medio. La manguita corta. Pero es amplia. Esto caería debajo del pecho. Llevaría una lazada. Que lo podemos brotar. Queda mejor por atrás. Vale. Que en la parte de adelante. Pues. No queda muy bien. Por la forma. Eh. Que tiene debajo del pecho. Su precio. Su precio. ¿Dónde está? Aquí. Precio 59 euros. Colores. En rosita claro. Y en este tono. Ya veo ahí. Noe. ¿Qué le ha pasado a mi moño? Yo empecé el moño. Y a mi flequillo. Yo empecé el moño. El directo con el flequillo bien. Y el moño. Aquí. Pero el moño ya. Se ha cojaringado. ¿Por qué? Porque de aquí. El vestido al final. Acabo. Echa un desastre. Bueno chicas. Pues aquí estamos. Con el moño al trote al lado. Y con este vestido. Que también queda en las últimas unidades. Es una auténtica pasada. Es un vestido que está disponible. A partir de la talla 42. ¿Vale? De ahí para abajo no queda. Este sería la 42. Que yo llevo al mismo puesto. Pero me lo cojo un poquito para detrás. Para que veáis un poquito la forma. Y con este vestido. Vamos a acabar el directo de hoy. Aunque nos queda un montón en este tono. Para enseñar. Que podéis ver en nuestra página web. En www.picasioas.es O pedidnos fotos. En los números de teléfono. Que hemos dicho. Un besito. Y nos vemos mañana a las 4. 4. Chicas. Pues. Este vestido. La parte del delantera. Escote redondo. Por la parte de atrás. Escote de pico. La cremallera. Invisible. Lleva un volantito. En la altura debajo del pecho. Aproximadamente. Y. Lleva una cascada. Aquí. Muy original. El precio. Precio. 85 euros. Las tallas. Desde la 40 a 42. Yo. Eh. Llegaba hasta las 70. Este vestido. Pero creo que nos queda. Hasta las 50. Y. Seis o por ahí. ¿Verdad Erick? 54. 54. Si. Puede ser 54. Pero ya sabes. Queda en color azul. O en rojo. Más talla. Pero si. El rojo nos queda más talla. Pero es diferente. Es diferente. Pero es más o menos el mismo. Pero chicas. Ya sabes. Cualquier consultilla. No dudéis. En. En consultarnos. Al número de teléfono. Al 661. 876. 208. O al 605. 2584. 17. Los whatsapp. Están activos. Las 24 horas del día. Así que. Si lo veis más tardecillo. No dudéis. En preguntar. Un millón de besos. Chicas. Mañana nos vemos. A las 4. Con más. Cosillas súper chuli. Adiós.